5, 9, 7, 4, 0, 0, 29 Bueno, se van a América y hago falque La vino, se va falque Pero que es esto Se merece eso Se merece eso Muy bien el cabezazo Gol 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 de Torima Gol Rentería No, no, al 28 con todo Oiga, que fue allá atrás en defensa No les pude caer Rentería, no es alto ¿Quién lo marcaba? ¿Quién era? No solo, nadie Ah, no, John García John García le estaba haciendo seguimiento No, nadie, nadie Nadie lo marcó Nadie lo marcó El 32 fue con el 28